¿Qué te parece, Salvador, si ya nos vamos inmediatamente a nuestra sección de deportes? ¿Qué nos diera el oso el día de hoy? Oye, rápido, el oso ya está listo y preparado. ¡Qué bárbaro oso! Con toda esta información. Vámonos con él. Adelante. Deportes. ¿Qué tal, amigos de Arriba Corazones? Los saludamos aquí desde Las Tolvaneras. Vamos rumbo a Manzanillo. Pero bueno, hay que platicar del mundo de los deportes. El mundo de los deportes y la jornada 8 del fútbol mexicano, que trae cosas interesantes. Hoy viernes arranca con cuatro partidos, destacando el equipo de Cruz Azul que enfrenta a Morelia. Hay partidos muy interesantes en esta jornada. Hablamos del caso. Enfrenta a esta jornada el equipo de León, un Chivas, que ganó la jornada pasada un gol por cero. Sí, pero las sanciones y los castigos siguen para los jugadores. Porque Uriel Antuna y Calderón fueron captados en situaciones incómodas, tomando alcohol y de fiesta. Y por esta situación llegarán las sanciones económicas y sanciones deportivas para estos dos jugadores del Guadalajara. Que lo económico es una multa millonaria. Pero en lo deportivo los mandaron a jugar con el equipo sub-B. Enfrentar a Los Ángeles, a este equipo de Carlos Vela, y los venció tres goles por cero. Los goleó, los humilló. Y este será el rival del equipo del Guadalajara. En la Conca Charcos, este torneo que es para los equipos de la Conca Champions. Y bueno, los rojinegros del Atlas, que no saben lo que es ganar. Rafa Fuentes sigue y sigue acumulando derrotas. Lamentable lo que pasa con este equipo. Los rojinegros del Atlas enfrentan a su hermanito, el equipo de Los Santos. Vamos a ver si se recuperan. En América, que esta jornada enfrenta a Sicilia, sí. En América, esta jornada enfrenta a Lecaxa. Y el caso de otro partido apresivo, Tigres, que recibe a los Pumas. Estos tres equipos que mencionamos jugaron dentro de la Conca Champions. América ganó en penales. Tigres con gol de último minuto. Y bueno, ahí está la información del mundo del fútbol. Hay que platicar de lo que se viene también. De lo que se viene dentro del mundo de la lucha libre. Estuvieron aquí en Guadalajara. ¿Se acuerda de Místesis y Laredo Kid? Estos dos luchadores que estuvieron presentes en un reality show que se llama Exatlón. Estos luchadores platicaron para los micrófonos de PartiTV y de Arriba Corazones. Y vamos a ver qué nos dijeron estos luchadores. ¿Listo? ¿Qué tal amigos del Expreso Estelar? Nos encontramos aquí desde el parque del Lomo, del Parque de la Solidaridad. Con una sorpresa para todos los aficionados. Laredo Kid y Místesis. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy contentos de regresar aquí una vez más a Jalisco. Nos sentimos contentos los dos de estar representando a nuestra empresa AAA aquí. Pues sí, muy contentos. Ya lo dijo Laredo Kid. Estamos muy contentos de regresar aquí a Jalisco. Nuevamente la caravana 3 de Estelar. Con la gira nacemos para luchar. Esta gira que en Guadalajara ha sido bien aceptada a pesar de problemas de algunos gobiernos que no dejan establecerse. Pero la lucha libre AAA sigue estando en los más altos estándares y siguen siendo una empresa de calidad y trayendo gran espectáculo a la afición. Así es, ya que hubo algunos cambios de lugar y eso que no nos permitieron estar en otro lugar que habían señalado principalmente. No importa eso, la gente aquí en la afición es muy allegada a lo que es AAA, la lucha libre mexicana. Y creo que nos va a estar respondiendo muy bien. Estamos viendo una muy buena entrada. Ahorita la gente va llegando, se están estacionando. Vemos muchos carros, muchos movimientos y la gente pues está contenta. ¿Para ti, Místus, qué te representa estar aquí? Pues mira, muy contento, ¿no? Para mí es una de mis segundas casas. Yo creo que estoy muy contento de regresar aquí a Jalisco. Y qué mejor, ¿no? Que con una de las grandes empresas. Y como lo dijo Laredo, a pesar del cambio de sede la gente está respondiendo muy bien. Y creo que es algo muy bien, ¿no? Algo que habla muy bien de la afición de aquí de Jalisco. ¿Para ti una nueva etapa y que el público te ha aceptado muy bien en todo México, ¿no? Sí, claro que sí. Creo que hay que demostrar, ¿no? Que te ganaste el nombre. Creo que lo he estado demostrando a pesar de todas las cosas. Y pues hoy en día me siento muy contento. La afición me ha recibido muy bien y pues estoy en toda mi plenitud y muy feliz. Tu estilo de lucha ha sido muy aceptado, pero también te vimos en un reality donde la gente te aceptó y ganaste más fans. Sí, así es. Entonces estuvimos en el reality y creo que ambos representando a nuestra empresa. Muy contentos los dos, cada quien con un equipo. Y creo que dimos lo que tenemos que dar en ese reality. Demostramos y tratamos de poner el nombre de la lucha libre en lo más alto. Y creo que lo logramos. Salimos contentos de lo que hicimos ahí. Y ahora venimos a demostrar porque somos los luchadores de AAA. Hoy un duelo complicado, ¿no? Tienen enfrente a unos monstruos de la AAA. Así es, ahora nos estaremos enfrentando a los campeones de pareja, Penta y Fénix. Pero yo llevo un gran compañero que es Puma King y creo que vamos a dar un gran encuentro hoy. Tú también tienes ese duelo con dos o tres monstruos, ¿no? Sí, claro que sí, enfrentar a Rey Escorpión, a Experimentado Averno, a Chesma, ¿no? Que son grandes monstruos de la lucha libre. Pues ahora sí que en la facción que se creó como los jinetes del aire, donde estuvo mi compañero Laredo Kit. Pues creo yo que nos dejó grandes enseñanzas y ahorita con Octagon Junior y el hijo del vikingo creo que vamos a salir a dejar todo. Y por último ya, para que vayan a prepararse, un saludo para toda la gente de Guadalajara y de todo México, que también nos vean en Estados Unidos, en Centroamérica, en este programa de lucha libre del Expreso Estelar. Un saludo a toda la gente que ve Expreso Estelar de parte del Laredo Kit, el luchador más completo hoy por hoy. Claro que sí, de parte de los jinetes del aire, Místesis Junior, Expreso Estelar, toda la afición, un saludo. Gracias por ver el video. Las entrevistas que nos envía el oso y que transmite el oso y que hace es por medio de su programa que tiene aquí también en Porti TV. Entonces, muchísimas gracias, oso, por compartirlas también al programa de Arriba Corazones. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Adelante.